materiales que vamos a utilizar voy a tejer con esta lana que es cashmilon fina ideal para tejidos de bebé y aquí tengo 160 gramos está puesta doble y por aquí tengo un ovillo de lana matizada unos 25 30 gramos para hacer los puñitos y en realidad te gusta lo puedes hacer de un solo color en este que te muestro aquí está tejido todo con el mismo tono está también es una lana cashmilon solo que ésta es un tono manteca pero bueno el color lo dejo a tu criterio la idea era mostrarles cómo vamos a hacer este bonito diseño y unas agujas palillos del número 4 tijeras el centímetro y aquí tengo una aguja punta roma para coser una muestra de 10 centímetros por 10 centímetros de alto con esta lana y las agujas número 4 obtenemos 18 puntos y 23 hileras hacia arriba coloque 45 puntos aquí en las dos agujas y ahora voy a sacar una para comenzar a tejer y vamos a hacer en principio 4 hileras de punto elástico uno y uno siempre hacemos un nudo aquí antes de comenzar a tejer aquí el primer punto es un derecho lo tejemos derecho y un punto 3 un punto derecho y un punto revés de esta forma vamos a tejer 4 hileras en total y el primer punto y el último siempre lo tejemos vamos a comenzar la idea del revés y tejemos este primer punto que se presenta como revés porque tiene este nudo tomamos y tejemos punto derecho y punto revés aquí está el puño con las cuatro hileras en elástico uno y uno y yo te sugiero que si puedes hacer las dos partes hagas las dos partes a la vez aquí tengo con un ovillo este puño y aquí en la misma aguja tengo el otro puño esta es una forma mucho más práctica sobre todo para ir haciendo los aumentos dos que voy a mostrar ahora como vamos a hacer la distribución de puntos de puntos de abril aquí y comenzamos vamos a poner así y tejemos en principio 16 puntos todos al derecho A continuación vamos a tejer tres puntos de revés. Ahora tejemos siete puntos haciendo el elástico de 1 y 1 y vamos a comenzar por un derecho, derecho, revés. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tres puntos revés. 1, 2 y 3. Te recuerdo que los derechos, la hebra hacia abajo, revés, hebra hacia acá, hacia arriba. Y ahora sí, estos últimos puntos que nos quedan aquí, que son 16, los tejemos todos al derecho, con la hebra hacia abajo. Aquí están los 16 puntos derechos. En todas las hileras del revés vamos a tejer los puntos como se encuentran. Tenemos 16 puntos ahora del revés. Vamos a tejer comenzando por el primero, tomamos y tejemos. Y aquí tenemos los tres puntos del revés que hemos tejido sobre el derecho, aquí se presentan, hacia abajo y los vamos a tejer. Y nos encontramos con el punto elástico en este lugar. En total son siete puntos. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Aquí los tres puntos derechos y los 16 puntos que se presentan como puntos del revés. 16 puntos. Aquí voy a atar para que no se me desarme. Voy a tejer esta pierna. Puse aquí una marquita para que puedas ver que aquí estamos en el derecho del tejido, ¿bien? Te cuento que desde que iniciamos con esta lana blanca, vamos a contar cuatro hileras, pues ahora ya hicimos dos, cuatro hileras y luego vamos a comenzar a hacer los aumentos aquí, de este lado y también sobre la otra pierna aquí. Y para que puedas ver mucho más claro que es lo que estamos haciendo, te muestro. Aquí tengo el pantaloncito, el puño que en este caso lo hicimos todo en natural. Y vamos a hacer esto, que yo lo empecé a hacer desde acá, no recuerdo por qué, pero en este caso ya al principio comenzamos con este diseño. Aquí tenemos los tres puntos del revés, elástico uno y uno, tres puntos del revés y luego el jersey de cada lado. Y como te decía, cada cuatro hileras vamos a hacer, a ver si se ve acá, bueno, un aumento de cada lado. Por lo tanto, ahora voy a tejer los puntos como se presentan, tanto en esta hilera del derecho como del lado del revés. Estoy sobre el derecho del tejido, ya tengo las cuatro hileras y te voy a mostrar acá cómo vamos a hacer aumentos. En principio vamos a tejer los dos primeros puntos como se encuentran, así, dos derechos. Y luego tomamos este punto de la hilera anterior, lo ponemos en la aguja, así, y lo tejemos como derecho. Y el punto de esta hilera lo vamos a tomar no de abajo, sino de arriba hacia abajo, así. De esa forma va a quedar prolijo. Esto lo hacemos aquí también en el borde, ahora te muestro, cada cuatro hileras y en total vamos a hacer ocho aumentos de cada lado. Cuando ya hicimos esos ocho aumentos, seguimos tejiendo con los puntos que nos van a quedar en la aguja, que ya te voy a decir cuántos son. Pues ahora voy a continuar tejiendo y te muestro un poco más el otro aumento antes de llegar al final. Aquí, el elástico simple, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Y los tres puntos de revés. Y vamos a tomar este punto de la hilera anterior, lo ponemos en la aguja y lo tejemos tomándolo de este lado. Así, como un punto derecho. Para que no nos queden agujeritos. Y los dos últimos puntos derechos. Así vamos a hacer los aumentos. Podemos poner aquí también una marca, si te sirve para guiarte. Esta hilera donde hicimos los aumentos, ya la contamos como una, ¿sí? La del revés, dos. Derecho, tres. Revés, cuatro. Y ahí, en la hilera donde hacemos aumentos, ya comenzamos a contar de nuevo, ¿bien? Bueno, voy a continuar. Voy a avanzar un poquito más para mostrarte. Luego de completar esas cuatro hileras, te muestro nuevamente y una vez más, cómo hacemos los aumentos. Primer punto derecho y segundo punto derecho. Los tejemos y vamos a tomar el punto de la hilera anterior. Lo vamos a torcer de esta forma, porque lo ponemos en la aguja y lo tejemos así, como un derecho, pero retorcido. Y este punto, también, de adentro hacia afuera, o de arriba hacia abajo, así. Y, en total, te cuento que le vamos a hacer ocho aumentos de cada lado. Y, ya te doy el dato, en total, nos van a quedar sesenta y un puntos para cada una de las piernas, ¿sí? Sesenta y un puntos y vamos a darle una altura de veintitrés centímetros de alto en total. ¡Gracias!